siendo menos efectiva y por el otro lado tenemos a Gropis que siempre con sus equipos particulares quedó segundo en las nacionales de España con ese Giren, Pils y Broly Z y ahora mete ese Giniu, mete ese Gedi no me gustaría ser Gennis no querría enfrentarme a Gropis con ese equipo porque estoy seguro que me moriría lo peor de todo es que si le saca el Wiltro Instinto es como más más dolor así es, más dolor directamente, vamos a ver la expresión con ese Gedi vamos a, en el primer Gedi se podría decir como, uy ahí, muy bien el 6G se agarra a los dos uy, es Capi Verde, tomen nota chicos tomen nota, aquí es Capi Verde con el Wiltro Instinto, tomen nota uy no, no hizo yo pensé que lo iba a matar, que tenía fe pero gasta mucha vida uy, bien ahí está, ahí está con la resistencia que la van a atropear si pueden hacer esto esto que le va a poner mucho a ese Giniu va a extender con ese ADC gastándose toda la parrita y yo creo que va a cerrar con el Fat Bu para tenerlo adelante ahí está el 1 de Fat Bu Kenis que parte con toda esta pelea un Happy Verde que conquistó Sparky aunque no lo mató le ganó 15 años se lleva la vida de su Giniu ahora vamos a ver qué puede hacer Kroppi con ese Gedi vamos a ver si, tap uy, ahí los Kike vuelven que lo agarran ojo ahí saltó encima del Asset Rain uy, ahí esto va a causar bastante daño vamos a ver la expresión creo que puede llegar a matar incluso creo que no va a matar level 1 y level 3 wow, qué daño no me lo esperaba la verdad no se espera matar pero así es cree que tiene mucho daño con esa excepción y consigue llevarse encima un personaje que da miedo da miedo cuando te empieza a presionar es un personaje muy bien ahí el Punish al Hunger se arció Kenis ahí tirando el counter de level 1 al Asset el cross up vuelve a mantener el corner ahora y ahora estamos viendo máximo nivel si estas peleas que son ya de otro nivel ahí viene ahí obviamente quiere el Oki de Yank en la esquina vamos a ver si Ropi puede bloquear si no se levanta contra el D-B vamos a ver el Refley Rota saca ese D-B vamos a ver qué puede hacer con él esto es bien olvidado que voy a robar asistencia a ese nivel si encima de la asistencia sé que esa asistencia si te agarra cuidadito mira ahí con este dedica cancela los kills el C-I-H la asistencia viene ahí como el control por parte de Gropis está esperando con el Baby está esperando Superdash de Gennie para el Baby y ahí coincide Uy Wattcastle mira Wattcastle el sonido lo peor de todo es que Gennie sabe que no puede Superdashear Superdashea uy ese 2H fue el error hablando de 2H 2H por parte de Gennie versus Vanity y al final que lo va a pagar muy caro ese Baby que se va para la casa le ve el humo de un distinto y Gropis con su emblemático Beast como último ahora estoy viendo muchos builds muchos videos que sobre todo en América es difícil pero cuando lo sabes usar tiene mucho potencial tiene muy buena forma de mantenerse plus ahí vemos como empiezan los plus frames muy buen tachero uy ahí casi más consigue el punish y se va a llevar a Gennie el primer match 1-0 así es Gennie que pone el 1-0 tiene la venganza tiene la venganza tiene la venganza por las nacionales que le robó el puesto como el segundo lugar y ahora se están viendo muchos builds pero lo que pasa con builds es que tiene normales tan malos que necesita sí o sí asistencias para el neutro y tú como jugador tener un buen neutro de base y eso es algo que complica mucho a los jugadores porque uno está acostumbrado en este juego sobre todo que los top tiers normalmente tienen los mejores normales ya sea Broly Ultra Instinto Kid Buu o muy buen neutro como puede ser el Vegeta base o Gotenks sí y y builds si tiene un buen personaje tiene muy mal neutro entonces eso puede ser la primera barrera de entrada para los jugadores que quieren partir con este personaje con si entrar ahí con la asistencia así obviamente si hay que tener buen neutro porque Broly lo tiene encuentra el opener con ese super más asiste va a la esquina Broly va a tener que bloquear muy buena defensa queda positivo Uy Rauchaki instantáneo mete a Giniu ahora se viene la presión Giniu una molesta por la que tantos españoles se han quejado está la presión Uy conseguí puniciar el 2H con el barter este experiencia con Giniu en España no hace falta tienen tantos tienen jugadores como Gamba y ahora Groppy con el personaje que no creo que tengan problemas con el reconocimiento con Giniu pero hasta no se me tiene que las presiones no sean menos protesivas y se va a llevar el ultra instinto Groppy level 1 y va a poner al Baby al frente y ahora se viene la presión que da miedo el tema de tener una de ganar la point guard con Baby y empezar uuuh ahí mira el fact throw vamos a ver como vamos a ver muy buen castigo aparte de Groppy se extendiendo va a sacar muchísimo daño de esto vamos a ver si quiere gastarse alguna barra se viene se viene el setup lo agarra ahí en el air to air buen super dash buen super dash ahí que recordemos que cuando cuando esas fuerzas pegan desde ese ángulo te saca de gira que ni si lo sabía y castigo el espiosa con super dash uuuh super dash pero este super dash no lo logra castigar va a traer de vuelta ese fatwood no lo trajo viene ahí el setup otra vez pero mira esa presión bloqueando ahí lo ver que como te llena la pantalla de literalmente basura completamente sin dragon rush otra vez ahí va nuevamente encima usa la asistencia del baby por si saltas que te mande para abajo entre el burdo y la asistencia de baby que te cubra absolutamente todos los wake up que no tenía para donde escapar y groppy que tiene totalmente dominado este enfrentamiento mira la asistencia de baby se viene la asistencia con el otro lado por donde pasa cross up sigue defendiendo mira ahí lo agarra lo agarra el mundo y con esto va a terminar y va a ser uno a uno y esto es todo groppy que pone el uno a uno en el marcador y dominando bastante esta pelea la verdad no gastó sparking los personajes casi full vida bastante sólidos ese guineo que no dejó a genis hacer absolutamente nada esos wake up que no no sabía qué hacer y ahora vamos a ver ahí tercera pelea tercera tercera pelea y la verdad que está muy pero muy intenso esto primeras dos peleas y y la intensidad en tema de presión cuando agarra geniu un oki es una bestia una bestia con los dos asistencias porque tiene la asistencia de teddy para cubrir los tech y la asistencia de 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 los orbes también para cubrir otra vez agarra los dos de nuevo nuevamente ahí bien consigue el empty vanish que era lo que no había conseguido antes level 1 y level 1 y va a morir ese guineo y verde y pierde ese guineo chicos tomen nota los que están en el chat para que cuando piden con happy verde hagan eso exactamente lo mismo que son bien ahí y ahora se viene el fat trove tiene el yamcha pero va a ir una vez es normal le agarra eso pero un gol hacia adelante el fat que sale muy rápido y recorre una cantidad de espacio increíble ese especial de fat es muy bueno muy bueno pero muy difícil el tema de tener que armar un personaje orientado a fat también es una de las complicaciones ahí consigue bien agarrarle el salto le dijo no saltes el agarrarle el agarrarle el agarrarle el agarrarle el tropeo importante va a haber asistencia de build que está ahí para salvarlo y ese fat que va a perder la vida el día de hoy y vamos a ver porque ha aguantado bastante con ese uh y no saltes antiaéreo ese no tiene ahí el bite consigue muy bien mira el fonte que está ahí con ese espejito para contraventar los kilos parece que lo tiene complicado Henry contra baby vamos muy buen sonido le va a dar el sonido y le está muy bien ahí el challenge justo en el dragon rush iba por dragon rush lo agarré pero 5L que funciona para todos va a seguir presionando ahora primera bola edge cruz de nuevo cruz intenta challengear y no lo consigue el spacing ahí perfecto ve por el hackai todavía conciente spas que sigue ahora si consigue el open el drop que va a perder problemas hasta que dijo groggy se estaba bloqueando dijo bloqueo agachado hasta que hasta que se muestre lo contrario para los que pregúntenos chicos ellos los jugadores no tienen lag porque ellos son del mismo país nosotros vemos 9PR porque obviamente somos de sudamérica y ellos son españoles y con el de todo el juego los vamos a ver con lag pero ellos no tienen así que no no hay problema con este asusto y el que tampoco tiene problemas el y ahora tiene la complicación el 2M que llega a pegarle al super rush y al final ese build que acabó absolutamente con las esperanzas de Henry de llegarse este tercer enfrentamiento muy opresivo a presión y el challenge con las bolas X que ha usado Genis todo este tiempo no ha podido contrarrestarlo no sé si se sabe el castigo para cada presión en específico cuando tira la bola X y mantiene apretado arriba o cuando simplemente la tira en el suelo vamos vamos a ver lo que veo mucho control de Gropis en cada Oki y encima esta vez no tuvo la oportunidad de que el Ginyu hiciera algo porque se fue ahí el tod pero cuando entra el Ginyu y la asistencia B de Baby literalmente no tiene forma de hacer un wake up safe tenés que bloquear sí o sí así es y bueno ahora Gropi yo creo que se va a venir arriba porque si partes el round y te hacen un tap y aún así ganas o sea el buff de ánimo tiene que estar por las nubes uy miren esa pasión de Debi el 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 vape para salvarle la vida de S2H se pasó mucho ahí muy 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 bien ahí pillado la parte de Ginyu vamos a sustituir la presencia de llanta así es sigue presionando quiere sacar el máximo año posible tiene la resistencia de Patu abajo para extender LV1 y esto lamentablemente creo que es suficiente vamos a ver es que la LV1 de Amcha no hace daño pero vamos a ver creo que va a quedar un pixel va a quedar un pixel intento inhibir ahí Ginyu con el 2S hubo bien ahí la asistencia el tubo del instinto Ginyu se coloca el me parece se viene Rista se viene no vaya por el cambio viene ahí lo agarra quiere matar a ese quiere matar quiere matar al Debbie no quiere lidiar con esa asistencia no quiere lidiar con la asistencia de Debbie junto con Ginyu y estamos notando que a Gropis le gusta guardarse también en el Sparky a diferencia de que se lo gaste en los primeros personajes Gropis está teniendo a guardárselo es que el problema es que Gropis tiene dos personajes que no que no les da nada el Sparky como es Ginyu y es y es Baby no consiguen mucho gracias al Sparky más que un par de cáncer normales si no consiguen Garmic si tiene en la rotación al gordo y tiene Sparky puede forzar un poco distinto en situación específica y cambiarle un Ginyu por un distinto es algo que todos aceptarían antes del minuto o sea te digo te cambio un minuto distinto o todos van a decir que sí level 2 que va a morir el Bu va a quedar Genis igual con dos personajes que funcionan muy bien en conjunto vamos a ver el problema hasta ahora los dos jugando el neutro manejando el neutro Gropi con los orbes muy bien ahí leído el cross muy buen dos años por parte de Gropi la expresión con el ex sigue presionando tiene la presencia de Ginyu abajo Dragon Rage así el de los orbes bien ahí el del Sparky sabía que venía el Sparky no perdona esto Gropi sigue con el setup muy bien arriba 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 para salir no desde aquí siento siento la desesperación de Ginyu por ese por ese Vips la verdad mira ahí consigue el el coazo y X y el intenta chalenciar pero no se come el rico sale border ABC y esto sería todo 3 a 1 para Gropi Gryx que ha partido las últimas dos peleas con ventaja primero con un happy verde y luego llegándose rápidamente la vida del baby pero ese Vips es el que no puede es Ginyu contra ese Vips es el que más problemas le está causando vamos a ver si Ginyu puede considerar incluso hacer snapback para matar ese Vips rápido porque es el personaje de Gropi que más problemas le está causando definitivamente es ese Vips no sabe no sabe la presión que hace Gropi con el personaje más asistencia es totalmente opresiva y vamos ahora al quinto match esperemos que Ginyu pueda reponerse después de estas dos peleas que estamos viviendo de alto nivel recordar que estos jugadores son ya a nivel internacional Ginyu creo que quedó top 32 en el Evo del 2019 Gropi consiguió que conectara el Superdash es superior bien ahí tiene Spar directamente pero vamos a ver y ahora sí y ahora se gasta por primera vez se gasta el Spar tiene bastante rápido pero no la gran Kazunoko ahí el Bebé de alto instinto abajo abajo no lo consigue uff ahí parece que en España ya el de noche salió salió la luna Gropi tiene que tener ahí las oportunas abiertas la luna se lanzó con Osaru pero Ginyx lo termina castigando combo azul no hace nada daño Gropi que confió en Ginyx de que te lo iba a matar sin dropear la confianza que te lo iba a matar no importa nada el wake up ahí de español uff sin miedo mucho dropeo mucho mucho ahí viene el Ginyu y ahora viene la cumbia viene la cumbia tiene la cumbia muy buena defensa muy buena un reflejo activo ahora es turno defensiva por parte de Ginyx eso es sigue defendiendo Gropi muy buena defensa 6 y M ah pero hay defensa que puede 46 M vamos a ver si está por algún led 3 ahí está led 3 de Fat 2 la galletita vamos a ver no sé si tiene un buen ok la verdad Fat 2 de led 3 si si vamos a ver ahí y super bien ahí entra con el H intentaba pegar los botones led el Carwheel y muy buena muy buena presión por parte de Ginyx bastante daño la verdad me sorprendió que se le hagan tanto daño por ahí Fat Bu y ahora sí que sí Ginyx con los 3 personajes full vida Gropi con el puro Bills sin Sparking tiene 5 barras Hakai vamos a ver si puede seguir dándole problemas con este personaje primer level 3 de Bills no mira esperando que haga algo la vida del tuchito que va a caer si ahora a Gropi le combatea a los 3 personajes solamente con el Bills sin Sparking no sé qué hacer Ginyx la verdad no sé qué más tiene que hacer para ganar uy viene ahí el 2H directo el Carwheel viene ahí bloquea el Head muy buena defensa muy buena defensa por parte de Gropi todavía cuenta con ese DP pero no cuenta muy bien el Open el Ginyx la paciencia va a estar en todo lo que puede con la asistencia le metré galletita vamos a ver ahora que opta no intentaba algo y ahora sí que sí ahora sí que sí Ginyx que logra reestabilizar la ventaja sacada al inicio y coloca el 3 a 2 muy buena partida por parte de Ginyx Gropi que se gastó el Sparking bastante rápido en ese Baby de Guetta Gropi que lo supo castigar y al final que ese build tanto problema le causó pero sin Sparking contra 3 personajes full vida no es suficiente por muy bueno que seas el personaje no está diseñado tampoco para generar grandes combats y ahora Ginyx que vamos a ver si logra tomar el impulso para ponerse arriba en el marcador vamos a 3 vamos ahora con la sexta pelea vamos ahí vamos a ver si Ginyx puede igualar y colocar un 3 a 3 empezamos este sexto enfrentamiento empieza con todo Ginyx ahí con ese Super Dark Assist de Jumper vamos a ver la extensión típica de un instinto bloqueando Blue Frame lo refleja Gropi le dijo no te acerques sale muy bien de la presión de los pis ahí de Super Dark Assist y ahora empieza ahí los pis empieza la festa de Debi empieza la festa de Debi sigue soñando uy el 6H uy consigue ahí escaparse con Imanish uy lo pilló el Ginyu había sido buen concept por parte de Ginyx pero ese Ginyu ahí el soñeo Dios mío pero mira como llena la pantalla de ese 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 llegueta Ginyx que no ve absolutamente nada vamos Ginyx se va directamente en la esquina vamos a ver el Wake Up y termina abriéndolo ese Debi ABC extensión con el dice en el suelo no ni siquiera va por el loop vamos a ver ahí viene el Fat Move los Kiken siguen entrando y vamos a ver si puede hacer algo con este Fat Move tiene barras para poder hacer resets con el chicle ahí está ahí está se viene el restant y Spark directo dice no lo voy a bloquear no me voy a rejar no me voy a rejar no sigue el opening pero no se va a confirmarlo la cerrada ahí el sonido consiguen volver los keys Dios mío lo atento que tenés que estar en el tema de el constante ya está el 50-50 presión que tiene vamos a ver ahí vamos a ver está muy buen castigo aparte ahora de nuevo el restant no tiene Sparky para salir de esto fue con la extensión de daño fue con la extensión de daño galletita regeneramos un poco de vida y ahora viene el mix uy ojo que eso fue ver cross up lo peor de todo porque las palmas tiene un agitivo gigante lo agarra con el 5M se comió el 5M de Sparky y ese guiño que está absolutamente en el nivel 1 y level 1 level 1 de Sparky level 1 de Yamcha y tal y si viste no tiene absolutamente ningún recurso no le quedan barras todavía con Z del Sparky vamos a ver si lo tiene que usar esa presión de Bey que hace Grokis en el neutro entre el 6 ágil y los kilos en el suelo y consigue el cross up muy bien y tiene mucha barra de sobra si tiene absolutamente todos los recursos posibles no quiere gastar ninguno todavía estamos esperando un open esporte para brillarse la vida de inmediato y ahora si que si yo creo que vamos a ver el uso de esas barras viene un poco de luz Dragon Rack y ahí está y el monkey el monkey activa el modo Zaru Galix Gone por parte de ese Osaru mira ese daño ahí el soneo muy bien la presión muy bien Grokis ah perfecto el carwheel esa road attack ahí se termina comiendo no le alcanza a cuidar ahora si se viene el restant vamos a ver va por el okey no va a llegar a matar ahí con eso pero viene ahí con el con el pisotón no se gasta el sparking por favor va a mantener el sparking va a creo que irá por el yámica con spark lo agarra lo agarra del salto parece que se va a guardar bien ahí el punish al cruiser no con frame que va a conectar el 2H directamente por el anteaéreo esa presión por la lluvia más los kilas más el CDH bien ahí el reflex oh bien ahí va ahí el reflex y ahora está un toque ese Yamcha pero hay que tener cuidado igual no pero el super dash consigue ganar y Gropis se va a poner 4 a 2 4 a 2 para Gropis con bastante oportunidad de llegarse la victoria ese veo ahí las apuestas están saliendo beneficiosas para otros si la verdad y yo creo que esto aparte de ser un efectivista increíble está siendo bastante educativo para los jugadores que están jugando Baby y no saben más o menos cómo jugarlo en el neutro estamos viendo que hay que ser con Baby hay que ser un sufrimiento en el neutro si si así que yo todos los que quieren jugar Baby yo creo que tienen que estar ahí con la libretita tomando notas de cómo jugar el personaje y ahora vamos ya viene el roundstar con el gram séptima pelea muy bueno el roundstar con parte de ambos buena victoria ya está 1-2-H por fin con esta 1-2-H al superdash de esto va ahí por la C3 y la presión que es bastante opresiva ahí está viene el grab directo buen castigo directo buen castigo al entran usando el agarre también va ahí va a quedar en la esquina y el roundtack no no se puede y esa presión de gordo a Rikun que es absurda tienes que literalmente obligar a Rikun ese reset ahí va a conseguir y va a morir con una level 1 va a volver a traer obviamente al Baby para empezar a presionar con eso está vuelto loco con ese NewGropies que maneja a los tres personajes a las perfecciones y se puede el asistencia el rebote el Ronaldinho Sosser por parte de la asistencia de Bills el rebote de los Orbes que termina causándole la muerte es el pichito y vamos a ver porque estamos en camino de perfect pero creo que Kenny se va a agarrar el Wolf otra vez a mi no me ganas de perfect dijo Kenny dos lobos ex para sacarse el sabor de boca yo creo que esto lo debe estar pensando ya en la siguiente pelea hacer el más tiempo posible creo que con este como va a sacar muchísimo daño va a juntar la séptima barra monkey reset humanity become monkey esto va a ser la última acción de Kenny para poder salir de esquina uff se molde el robo alcanza el director se me olvida la posibilidad de que puede hacer eso gracias por el por el foro a los chicos de wizard la organización de justo de Kenny bienvenidos level 3 y ahora deberían morir si está muerto está absolutamente muerto pero conserven el sparking va a entrar el new vamos a ver que puede hacer Kenny ahora el combo se ve bastante difícil sacando las puertas muy bien hay muy bien el punish ay pero el porter el porter ahí está la asistencia de bisque pega por la espalda level 1 y grobisque 5 a 2 5 a 2 se pone lo peor de todo es que intenta ahí genis una forma de salvarse de o la asistencia o o de la fuerza geniu pero no puede se sigue estando ahí le metes un 2h y igual siguen estando y después te pegan la presión a pesar de que le pegues a geniu es es increíble no y como vamos a la asistencia grobisque la verdad yo no quisiera estar en el hogar de genisque me moriría me moriría del asco entre las fuerzas especiales la asistencia de bisque la asistencia de de baby tiene que ser esto totalmente insufrible pero yo pero genis es un jugador de categoría vamos a ver uuuy en ahí consigue brillar buen castigo a ese a ese whip del especial de baby y vamos a ver como bloquea ahora lo que es en esquina tiene la asistencia de jam para la asistencia uuuy consigue agarrar la asistencia la magia la asistencia de jam o sea que sigue siendo top tier sigue siendo top tier la asistencia vamos a vamos a gastar sparking uuuy buscaba muy bien el baste de perciani justamente muy bien activado el round tag con la asistencia de fatbo para cubrir va a juntar cuatro barras va a tener todo lo que puede se va a gastar barrita yo creo ahora si anis va a juntar la quinta no mira que está buscando el sparking uuuy apretando botón que está ahí grovis no quiere bloquear más consigue confirmar después de llevarlo de un córner al otro el córner carry que tiene rico es increíble y ahora se viene nueve la pombia se come el gordo y está muerto este es un ultristo muerto mira la barra que tiene la escodrine mira la barra mira como sube la barra mira la extensión al máximo al máximo no esta extensión que fue lo más óptimo posible grovis sacando el máximo provecho de ese niño matando a ese ultristo increíble vamos a ver el restant no creo que vaya el restant para extender transgencia de Yamcha creo que va a matar con level 1 level 3 así es level 1 de Yamcha ahora y level 3 va a ir por lo seguro ahí está Wolf Panfeast acabando con la vida de ese baby para ver ese guiño ese guiño tan optimizado que tiene grovis ahí los dos hay que ir a los 6 uy se escapó del guldo uy estuvo a punto de comerse el turno rami pero al final termina buscando el extender grovis tiene mucha barra ahí empieza el z está bien ahí Wolf al directo ah intenta trabajar si no lo consigue la fuerza sale el rescate route tag no hay castigo aparte de grovis sigue mencionando a ese guiño por todo el lado sacamos al guardo rovis ahí está muy buen castigo confirmando el kill con el vanish no tiene barrita para restar va por el dragon rach esclado pero no agarra con los kiss oh viene ahí con chile super dash pero no no entra este super dash bien ahí va ahí el super dash grovis y ahora se va a meter en el corner tiene mucha barra todavía va a poner set up de los orbes el dragon rach está en peligro dragon rach directamente spanking chile no quita con la presión bien hay asistencia tap tap de ar no hay techeo por parte de grovis el dragon rach ahora sí ahora sí tiene altas barras que disparacen no están para ver si quiere ir por él voy a ir por el del fat throw uy consigue escaparse ahí no está muerto esto es un fast boom muerto va a extender son las peces de el new dragon rach level 2 level 1 level 1 no ni siquiera level 1 level 1 fast boom está muerto y grovis a punto de colocar el match point vamos a ver si tiene algo que decir con ese yamka fue un level 3 level 3 directo vamos a ver nos va a matar lo peor de todo o si consigo bueno si mató si mató uff ese último golpe tuvo que doler si esto que se pone ahora cada vez más interesante vemos a grovis ahí viene la presión infinita para quedar positivo positivo guard cancel guard cancel no quiso lidiar con tanto positivo uy consigue casi más bien otra vez baiteando el super dash grovis paciente consigue baitear una y otra vez y así es con este hakai hakai grovis colocando el match point 6 a 2 6 a 2 grovis jugando a un altísimo nivel el día de hoy la presión que tiene con ese equipo con ese shell es impresionante si si la verdad y muy atento grovis a todos los castigos ya ya han habido un par de varios 2h que ha puesto bastante bien y la defensa sobre todo y ya cuando cuando ese bis tiene más de 3-4 barras es que la presión es infernal que está literalmente positivo todo el tiempo tenés ahí que arriesgarte a usar un super dash a usar un reflect y tienes que hacer challenge tienes que hacer un challenge sí o sí porque si te quedas bloqueando tarde o temprano te va a terminar ardiendo y ahora estamos ya como el castigo al round star de este posible último match grovis que tiene el match point vamos con esta séptima pelea vamos a ver si tiene algo que decir 6-M va con la expresión óptima va a juntar la tercera barra no sé si la va a querer gastar no va con el ok va con el ok no quiere gastar si gaste el ok bien consigue entrar ahí con la existencia y debería morir 5 barras level 1 uno va a terminar con el rayo garamelo de va a terminar con la galletita ñam ñam y para adentro se lo comió Eugenic no quiere que el espectáculo se detenga quiere que el shock debe continuar no quiere que se irse agarra el fact true 7-2 y va con todo con ese fact gu extendiendo se va a la esquina tira el chicle no refleja el reflect bueno refleja ahí después por parte cambio de lado ahí empezamos otra vez se cumple muy bien el doble buen reflect doble reflect no se puede gastar eso sigue defendiendo muy bien genis lo respeta de nuevo bloquea qué buena defensa un momento que se abre el el border panic y vamos nuevamente burro rico cargado la explosión ahí consigue cross muy buen cross el drop tira el par directo casi más bien ahí la asistencia del ultra instinto el muro activa el muro muy bien ahí genis vamos a ver la extensión 12m vamos a ver todo lo pisó le sentó vamos a ver si es suficiente leen uno de llancha doble leen uno de el golpe distinto vamos a ver oh pero mira este daño y que agrofi solamente con ese build 6 barras vamos a ver qué puede hacer con ellas ojo el 2H de Giggs el 2H de Giggs que no es tan bueno no alcanza a pillar ese cross aunque sabía que venía y ahora que tiene 7 barras y recordamos que Giggs tiene el DT el Dragon Rush va a juntar una asistencia 4 barras posiblemente vas a matar con esto si va a pasar a juntar la quinta y así es Kelly se va a colocar el 6 6 a 3 no voy a permitir que esto termine dijo Genis y consigue ponerse 6 a 3 6 a 3 consume una victoria más en el marcador Genis que no se quiere ir Gropi que todavía cuenta con match point y bastante bastante sólido Genis en esta pelea la verdad si consiguió la ventaja al principio y consiguió mantenerse ahí con esa ventaja durante todo el match y no la soltó más y ahora vamos a ver si logra colocar el 6 a 4 vamos Genis que se viene el comeback dicen por ahí en el chat y empezamos el apoyo a Genis empezamos esta décima pelea pero obviamente Gropi es un jugador de alto nivel y no va a dejar que las cosas le combatien así por así bien ahí consigue agarrarlo por donde pegó esa lluvia excepción ABC y ahora viene el neopro 2 H no hubo 2 H me pareció raro a pesar de ver muchos 2 H por parte de Gropi si ya hemos visto tanto 2 H de Gropi que asumimos literalmente que los va a castigar todos lo agarra ahí los keys se salve ahí que justo consigue entrar muy buena la fuerza de Gropi sigue presionando con el monkey el monkey el rechazo a la humanidad la hace el cine y encima esto tiene muy buena dice Gropi literal el spark ahí viene el mix del carwheel bloquea muy bien el doble reflejo que se fue baiteado se pasó de reflejo ahí Gropi Gropi que lo va a castigar con Dragon Rack mira como cuanta barra más que le da tiene las dos sustentos para extender tiene todo lo que se puede al máximo level 1 y esto va a ser todo esto va a ser todo está absolutamente en los que se ese level 3 y creo que no va a matar vamos a ver creo que le convenía la level 2 venía la level 2 del ultra instinto y la level 3 del jam se hubiese matado ahí intentaba el spark con esa reversa pero lo termina cambiando a Gennig uy ahí se sabe Sanchi bien ahí la asistencia para cubrirlo vamos a ver si el porter no le corta la extensión no ahí está Gennig debería buscar el cambio de personaje es un sustento que está muy tocado el spark en directo es parte de Gropi el Kibani el Kibani consigue entrar no el pro del bait con el 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 3 segundos aquí es el 5M del distrito casi de las suyas ahora sí que sí nos va a tocar las inscripciones tiene a FATBOO ahora con el JANCHO Dragon Rack de P level 1 y va a venir el BOO al frente y dijo Gennig yo no me voy de acá sin dar pelea si es dando dando ¡Uy la level 3! ¡Uy la level 3! eso va a entrar directo si se lo va a comer ¡Nam, nam, 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 nam! le hizo rica la galletita buen punish ahí al al dive de de baby si es muy buena esa por parte de Gennig y Gropi que nuevamente termina con ese build al último ojo ya lo agarra tiene muchas barras para quedar positivas la primera presión que entra vamos a ver ahora sigue positivo otra más otro más ahí plus frames lo pisa guarda que ahora se viene la presión de BOO ahí los dos cuánto el neutro muy bien y ahí te come el último te come el otro estuvo el rey pero demasiado antes ahí por parte de Gennig el 2H y ahora vamos a ver si Gropi puede hacer el 2H muy bien uy dios se metió justo en el 2H se le escapó justo se salva es el tritito pero el que no hace salvar el chance de todo este daño Hakai tiene una barra va por el 2M plus frames otra vez plus frames no uy esa presión que apresiva el personaje no lo había tirado en todo el set y ahora para el match point el momento excesivo Gennig no lo vio venir se lo termina comiendo y Gropi se va a terminar el combat con este Ease vamos a ver uy el tritito y el Dragon Rush ojo vamos a ver vamos a ver vamos a ver con cuánto quiere extender va a extender con el máximo posible vamos a ver si consigue el daño no lo va a conseguir el level 3 directo ahora sí vamos a ver con qué se levanta Gropi se podría lanzar con GP se viene el mixer definitivo lo agarra ahí el chase no consigue no confirma el F2R la tensión ahí el dash block oh Dios mío el 2L ahí con toda la confianza del mundo Gennig que coloca el 6 a 4 el momento de tensión ahí los dos a un toque se me había parado el corazón por un momento Dios mío increíble la verdad no estas peleas que están totalmente de infarto se nota el nivel que tienen ambos jugadores hay momentos que literalmente decís hago silencio y miro el match si es que es que uno ya uno ve estas peleas de alto nivel y ya uno se concentra porque quiere aprender uno quiere mejorar para alcanzar ese nivel en algún momento y ahora vamos porque Gropi se empieza con todo extendiendo muy bien confirmando los KILAS vamos a ver qué puede hacer KERIS con el Ultra Instinto mira mira esa presión con los KILAS muy bueno el KERIS que ha estado muy fino el día de hoy con los KERIS ojo ahí 50-50 entra con el KERIS ahí está ahí está se pone 50-50 ay ese drop consigue igual el Vape del Buu que consigue salvarlo bien ahí el Punish buen castigo buen castigo parte higiénico es KERIS que lo va a traer la vuelta de esquina no te quieres hacer más daño tiene asistencia para extender por si acaso no tienes parking pero tenía la asistencia para cubrirlo y eso le conviene a KERIS porque si logra acabar con la vida este Giniuk es tan molesto con toda asistencia ahí está level 3 directo van a tener algo Ultra Instinto no va a tener asistencia para el Loki no saca tanto pero vamos a ver vamos a ver regeneración siempre el objetivo sigue presionando el cross puede defenderse por parte de Grokis sigue presionando lo va a traer muy bien y bloqueo todo Grokis sin problemas si muy buena defensa ahí viene el setup le tira a Spark le pega justito a los dos por suerte excelente este tirado uy ese 2M que miedo uy pero la tensión puedo sentir la tensión ojo ahí Dragon Rush todo ese Dragon Rush pero pasaron 100 segundos y todavía no perdió nadie media vida uy viene de Yloby mira la barra que tiene Yloby un toque hace un tiquito y se muere ojo ahí intenta el Tick Throw ay estuvo demasiado antes el Punish mira ahí el Refex y ahora va a sufrir la presión del Nero de ese bien ahí el Air to Air por parte de Genis el Air to Air que le está dando la vida a Genis si le está salvando de mucha la asistencia de Fat Buu también si acá se ha hecho el Tick Throw y el castigo al Raubtack con la asistencia de Fat Buu le ha estado devolviendo la vida a Genis veniendo de vuelta este marco vamos a ver como sea positivo sigue lesionando el Dragon Rush el Dragon Rush que termina pillando esto va a doler mucho creo que podría llegar incluso a matar level 1 level 2 doble level 1 level 3 y vienen las fuerzas uy de la nada ha perdido un pedazo de vida va a morir un toque no queda un toque un toque no 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 la pose la pose hace daño la pose hace daño cuánto daño vemos que como que Grokyn se está perdiendo en los dos han habido un par de Superdash que están conectando si está poniendo el flow de la partida y Genis lo está ganando ahí uno consiga confirmar la asistencia de la parte va a interseo lo asentó el factor se tira ahí de culazo para el frente y en la extensión que funciona la perfección level 1 y se va a morir el va a quedar nuevamente con el Bills únicamente esta es la misma esta situación que ya la hemos visto hoy viene ahí el life cayendo con la patada con la life y de llanta creo que se va no sé le hemos visto un juego muy bien distrayendo distrayéndolo con la asistencia para tirar el Dragon la cochina level 1 y se va a poner esto 6 a 5 pasamos de un 6 a 2 a un 6 a 5 Genis que está así así de colocar el empate vamos con otro prediction para los que quieran apostar las apuestas deben estar pero ya veo la cantidad de puntos que se ha perdido por ahí tantas victorias consecutivas de Jenny yo creo que deben haber usado estragos en las apuestas y en los puntos de todo lo que están apostando ahora ahí tienen las apuestas vamos a ver ahí está chicos si consigue el 6 6 el señor Genis que a pesar de haber perdido al principio ahora se está recuperando si parece que poco a poco se está adaptando un poco Genis entró en calor necesitaba entrar en calor ahí salve 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 mire esa barrita como se va llorando a poco muy buena la unrash parte de grokis ahí se viene la yuña la yuña 6m sigue presionando ahí ahí con el guard cancel uy el throw que buena lectura que buena lectura de un fuerte de grokis ya hemos visto varias lecturas de ese estilo de un fuerte de grokis y ahora viene el set tira sparr muy bien para llevarse la presión ahí el super dash que no consigue tiene al golpe tira jizz ahí para defender el suelo va a alcanzar a llegarle el baby no hace todo pero es el que siento que es un toque tiene el baby para cubrir bien ahí los reflex consigue el routa muy bien reflex más routa que logra salir de esa presión muy bien ahí por parte de Genis el mix 6m el challenge y gana el clasheo muy bien Genis y esto uy no le viene al restart no le termina saliendo bien es verdad que conecta confirmación de la sugerencia ahí bien se vienen las extensiones con las fuerzas especiales se viene la conga nuevamente el burgo se está bravo en rush oh dios mio tanto layers que en un momento va a tener que entrar cuántas opciones tiene barra de sobra cuántas opciones cuántas veces cuántas veces tiene que bloquear esto qué horror que Gropi que quiere quiere irse quiere irse quiere irse ya para acá quiere irse a dormir quiere acabar esto de una vez por todas debería haberlo cerrado se gusta no quiere dar uy entra con el 6m intenta pulsar con un 2h pero no lo consigue tiene que irse a un personaje llevarse el set del día de hoy vamos a ver si hay el roundstar que literalmente el roundstar de baby se convirtió en el mejor ese 2 el 2.14 es literalmente el mejor roundstar ahora para castigarlo tienes que saltar tienes que hacer el salto hacia atrás y esperar que no tiene nada cerca para castigarlo en su verdad si ahí el zoneo dios mío el stomp level 1 y va a traer uno para costar más daño no tiene ahí intenta llegar bloquear estamos llegando al momento cúlmine de esta pelea viene ahí consigue el war cancel la gran asistencia la asistencia de Bills el Bills que pega adelante y atrás y consigue llevarse el 7